para la cara ahora que yo lo que te prometió llevar fue pedir el teléfono para la madre a vos porque de último agosto y habló para ella dice que nosotros dos después dice que los tres al final quien va a pagar nadie no te paga nada solo porque no lo llevaron al baile bueno la Rebeca está más fácil digo porque la Chenta está recibiendo pago del canal y ahí lo puede ayudar ella me está ayudando vos me estás ayudando si trucha ya va saliendo huyendo a la Rebeca mira va a salir huyendo trucha trucha mira a Rebeca y la Rebeca en serio anda buscando a trucha lo quiere dejar amarrado ya que no hay si que ustedes miren bueno muchacha vaya vaya que día es hoy a miércoles para el jueves entonces más que todo que la Rebeca yo pero ni sabía por qué razón lo hizo yo ni sabía cuando le pregunté yo a la Marta le dijo cuando le dije a la Marta este este Marta que tronó allá pues le dije yo la Rebeca tiró su teléfono en el piso dijo en el cemento dijo entonces vino la Rebeca fue donde empezó bien enojada empezó a mencionar que usted tuvo la culpa y la Marta yo no tengo culpa ni yo usted tuviera la culpa yo ni yo no me lo compra y cómo vas a pensar que las horas de la noche te vas a sacar para el cruz para la casa yo no sé al final a ver cómo van a quedar pero yo yo no sé nada yo ahí no sé nada acumulenle algo tan siquiera ahí chenta porque si no vos estás hablando bueno yo lo que voy a poner es el grabar el video cuando ustedes se lo van a grabar y de ahí para adelante cuando digo cuando ustedes se lo van a comprar y de ahí para adelante yo ya no sé nada mucha el trucha tiene que saber su responsabilidad que tiene la chenta porque Rebeca dice que por esa razón fue yo no sé nada de teléfono de teléfono no sé ni saber mucha porque no tenemos que ponerlo de ahí no sé nada yo porque me están culpando en algo pero ni sé de gusto yo tampoco tengo que ver con nadie porque esta fe yo se lo rebate y el que te da la mano yo lo sé va mucha imagínate cuánto vale un teléfono y ahí que va a hacer la Rebeca imagínate el teléfono cuando uno tiene hay que cuidarlo porque cuenta tener un teléfono bueno porque a uno no lo lleva a un lado que uno anda quebran sus cosas pero es un lado pues sí bueno aquí públicamente a usted les voy a decir a la Chenta si le va Chenta usted que consejo le puede dar a la gente que cuide no o sea que consejo usted alguna experiencia que cuide algo así como el teléfono que se pues si no estoy siguiendo pues un teléfono llega a tener una cuesta o entonces la Chenta les está dando un consejo ahí mucha para que usted este el mío va Trucha también yo creo que tiene que mandar ahí un consejo a toda la gente porque lo que yo no me quedo yo callado porque me culpan en algo antes de hacer las cosas hay que pensarlo si hay que pensarlo si yo vengo yo se lo hubiera quitado la mano de ella yo sería sincero decirlo como dijo su hermana también ella pues tengo derecho a pagárselo porque yo se lo remate pero lamentablemente fue su mentalidad entonces ahí sí que pero lamentablemente a usted lo culpa ya yo pues va entonces ahí sí que yo en mi en mi no voy a ficar con mi hermano no me da yo se asustó la Chenta está un brinco pegó para atrás encima va a caer Trucha la Chenta y va a ver lo bueno que aquí hay basurero ve Trucha no se va a golpear no se va a golpear no se va a golpear tal vez un tremendo cantila verdad bueno entonces ustedes que van a quedar pues tiene que quedar en algo tiene que quedar en algo porque la gente también no es que caso que yo yo estoy viviendo vos Rebeca quien tiene la culpa ellos dos vaya yo no sé nada yo no voy a si no no voy a pagar nada porque yo no voy a que ver la moto pues si se chingó una vez pues pues si si ella no sirve imagínate mira fuerza tener un teléfono uno hay que pensar lo que uno va a hacer no solo porque no me llevaron al baile o estaba esperando un chavo allá y solo por el hombre voy a quebrar mi teléfono un chavo un chavo pues si a la trucha pues si un hombre pues un hombre que le estaba esperando a esta mujer ve ya la cheta ya ya el trucha se quedó con esa mentalidad diciendo ay la cheta le sea un chavo no le va a decidir al teléfono a ese hombre que lo estaba esperando en el baile que lo vaya a pedir por su culpa ella es culpa de ellos ya verdad hay culpa de la Rebeca y del si para la cara jajajaja con él está rematando con qué para la cara que lo remata porque no va a rematar con él porque como él maneja en el moto si dice para la cara hay una aquedera para la cara hay una que va a hacer en la nuca para la la trucha lo quiere ahorcar de una vez si yo nada que ver yo ahí enojado la trucha cuando vas a sentir tú me llevaste ya está enojado porque no me llevas la cheta ahí en el coco lo quiere colgar a Rebeca ve para la nuca era piñata vaya muchachas ahí alegan más ya vieron que van a quedar porque si no oye este video se va a terminar Rebeca que vas a quedar pues no no es que tiene va entonces nadie te lo va a pagar dice Rebeca entonces que estás haciendo entonces no nada ni mierda dice la marco y usted chendo ni yo hoy todos se quieren salvar de hoy todos se quieren salvar del problema yo creo que la Rebeca lo que quiere es quitarle la trucha a la chenta está enojada conmigo por el teléfono yo creo que tenemos que ver nosotros para la bueno tirarse el agua que se lo come el lagarto para la anima que a lo bueno le van a mandar que se lo come el lagarto bueno entonces no yo lo que digo es que tienen que quedar en algo pues porque si no la gente también va a decir pero en que al fin en que quedaron tal vez la gente yo sé que va a pensar que es pura mentira puro video van a decir que uno lo quiere sacar pero ni yo sé mucho si porque la gente aquí en Jabalín saben de que si es cierto hubo baile hubo baile entonces ahí si que ni mo que por el baile nosotros vamos a ir carrer ya para la carca se los están pagando para ir allá pues pues la comida nosotros para ir a las horas de la noche lo que pasa es que va a amarrar un como se llama es que tiene un lazo más grande ahora que lo que lo use mi mamá aunque sea allí para de adorno no que cabeza tuvo la rebeca a partir de su mamá al pobre teléfono no ahí si que ustedes no ustedes también tienen que reconocer no hombre o sea que ustedes tienen que reconocer que lo que o no dice trucha yo la verdad yo ahí no puedo opinar más porque ya dije yo error no tengo en algún momento no me pidieron favor ahora a mí háganme favor o será que puede hacer el favor de llevarnos mira pues solo voy a dejar entonces lo fuera dejado solito la noche fuera venido peligroso caminar para acá la rebeca se fue yo no voy a estar ahí parado mirando lo que están bailando ahí ya vieron que la rebeca si se fue y ya venga ahora saber en qué pues porque la verdad ahorita se quedó sin teléfono se quedó sin teléfono no puedo ahorita no tienen teléfono no tienen teléfono no voy a dejar por ahí pues en chico van a amarrar al chivo jatum vos Rebeca no deja el lazo allá a vos jatum me echeló a balazar a trucha ahorita vamos a usar coco Si Ven la coquera El agarro va a dar Va Va pues muchachas Entonces hay que ver a Rebeca Yo voy a cortar el video porque ya se hizo muy largo Cazado lo va a hacer a trucha Una vez ahí Pues si Pues si